Hola de nuevo, gracias por seguir viendo esta serie de videos de apoyo socioemocional. El día de hoy trataremos la angustia. En 5 minutos o un poquito menos, un poquito más, no importa. Reacciones. En la identificación de las reacciones que puede presentar niñas, niños, adolescentes y por qué no también los adultos, es importante considerar cuánto tiempo ha pasado desde la ocurrencia de la situación estresante. Se espera que durante los dos o tres primeros meses, después de la emergencia, la ansiedad, la tristeza y demás reacciones disminuyan progresivamente. ¿Cuándo acudir con un profesional? La decisión de canalizar a niños, niñas y adolescentes con un profesional de la salud también puede tomarse si se tienen dudas respecto a la normalidad de estas reacciones y emociones que presenta a la severidad de estas, sin importar cuánto tiempo ha pasado después del evento. Si por ejemplo notan que su niño siempre está callado o al revés, siempre está gritando o siempre tartamudea o cualquier otra reacción, así que ya no sientan que es muy normal, hay que acudir con un profesional. Ya sea un psicólogo, psiquiatra, con su pediatra también, ya les podría dar más información. Para saber cuáles son las reacciones normales que van a tener nuestros niños durante este periodo, vamos a retomar el modelo KASIK, que se los explicaba en el video anterior. Por ejemplo, vamos a ver de niños en la etapa no verbal, así que mayormente se van a mostrar en sus conductas, que estas son van a tener excitaciones, gritos o llantos frecuentes, reacciones exageradas ante cualquier estímulo y es difícil tranquilizarlos, pérdida del apetito, conductas regresivas, llanto injustificado y aumenta la tolerancia a la separación física. Afectiva, se van a notar apáticos. En la somática, alteraciones del sueño, no duermen o se despiertan frecuentemente. Interpersonal, apego exagerado a los padres y más que nada a la madre, que es la que los atiende más en esta época. De 18 meses a 3 años, de 12 a 18, 3 años. Es exigente y controlador. Se muestra obstinado y quiere que las cosas se hagan a su manera. ¿Cuántos niños hemos visto así? Y son reacciones normales. La somática, alteraciones del sueño. Cognitiva, les es difícil entender el concepto de muerte. En este caso que estamos viviendo una emergencia de muertes. Para las edades de 3 a 6 años, sus conductas normales pueden ser pasividad o inquietud. O sea, ¿están quietos o están muy inquietos? Conductas regresivas. Se orinan en la cama, hablan a media lengua, se chupan el dedo. Pérdida o aumento del apetito. Pérdida del habla o tartamudeo. Se niegan a comer o comen en exceso. Continúan hablando del desastre y las cosas malas que presenció. En la afectiva, irritabilidad, miedos específicos a seres o situaciones reales o fantásticas. Aparentan no tener ningún sentimiento. Extrañan cosas que han perdido a causa del desastre. Temor. En la somática, alteraciones del sueño, insomnio, se despiertan angustiados, dolor de cabeza, dolor corporal, son apáticos. En el interpersonal, no toleran estar solos. No quieren ir a la escuela o a la guardería. Juegan repetidamente al suceso traumático. No quieren jugar. Extrañan a personas que no han podido ver después del desastre. Estos son conductas normales. Cognitiva. Temor exagerado ante estímulos que le recuerden el evento. Desorientación espacial. No reconocen dónde están. Aquí en esta parte tengo un recuerdo de un perro cuando escuchaba la alerta sísmica como que se quedó traumado. De seis a ocho años, hablan o hacen un recuento del evento. En el interpersonal, juegan representando el evento una y otra vez. Esto sigue siendo normal. De ocho a diez años, reaccionan ante cualquier recordatorio del evento. En la parte afectiva, se siente responsable. Miedo a que el evento vuelva a suceder. Preocupación por la seguridad de ellos y de otros. En la somática, tienen problemas de sueño y dolores corporales. En el interpersonal, observan las respuestas de sus padres y su recuperación para no molestarlos con sus... Ah, bueno, con lo que sienten, no les preocupo. Perdón, ahí está mal escrito. Y en la cognitiva, confusión en relación a lo sucedido y tienen recordatorios del evento. De diez a catorce años, tendencia en el conductual, conductas riesgosas, reacciones ante los recordatorios, uso de alcohol o drogas. Este es muy importante, aunque es normal, pero debemos estar atentos, ¿no? Para que no se sigan repitiendo. En la parte afectiva, sienten vergüenza, culpa, conciencia de miedos y temen ser calificados como anormales. Miedo a la recurrencia. O sea, que vuelva a pasar el evento una y otra vez, ¿no? Interpersonal, tienen distanciamiento de padres, de familiares y o de amigos. Pueden responder intencionalmente a las reacciones de sus padres durante... ¿Intensamente? A las reacciones de sus padres durante las crisis. Que esto es prácticamente la etapa de la adolescencia, ¿no? Y son reacciones normales. En la cognitiva, comprenden que son vulnerables. Aunque luego muchos seguimos creyendo que somos inmortales, ¿no? Que no nos pasa nada. Y ya para terminar, de los 15 a los 18 años, que dice la adolescencia, tienen conductas otra vez riesgosas. Hipersexualidad. Uso de alcohol o drogas. Entrada prematura a la adultez. Quieren dejar la escuela, quieren casarse. No, obvio, con su novio de la secundaria. Ay, sí, me quiero casar. En la afectiva, cambios radicales de actitud, estado emocional. Preocuparse. Preocupación por otros sobrevivientes y sus familiares. Bueno, este fue un video un poquito más largo, pero gracias por ver este video. No se les olvide suscribirse, manita arriba, like o dislike. Y nos vemos en el siguiente video de esta serie. Chao. Chao. Chao.